Si no todos. ¿Por qué tuvimos COVID, Alberto? Entérese, porque vinimos a laburar. Un país se hace laburando, no comiendo asado como llanitos. Entonces, realmente, usted es el peor gobierno de la historia, presidente. A lo mejor porque le tocó la peor época. Pero no... Y esto quiero hacer una pequeña editorial. No se es el peor gobierno de la historia por cerrar las calles. Dice, se es el peor gobierno de la historia por no meter preso a los delincuentes. Mejor dicho, me voy a rectificar. Se es el peor gobierno de la historia por largar a los chorros. Por cambiar a los jueces. Por cagarse en la justicia. Y ahora en la salud. Se es el peor gobierno de la historia cuando se tiene al pueblo hambreado. Cuando se le promete a los jubilados o sea, el 20% y se cagan en los jubilados. Esa y muchas cosas más. Usted es el peor gobierno de la historia, presidente. Con todo respeto. Y le digo más. Prepárense porque la gente va a salir a la calle. Y con justa razón. Y van a marchar este fin de semana. Pero no van a hacer esas marchitas, presidente, a lo mejor. Ojalá que no. Que usted está adentro, mirando la tele, en pantufla. Y déjalo que griten. Dos horas y estos boludos se van a la casa. Como nos dijo un día tipos. Y como otra vez mandó a pegarle a los ancianos de 90 años en la puerta de la quinta, hace un mes y medio, por la cámpora. Y salió Cafiero Tercero en línea de sucesión, la ametralladora de sí barbaridades, y dijo, bueno, pero los otros habían llegado primero a la cola. Ay, presidente. Un día le decía a Dornes, que sabe escribir, que escribe el libro de la cantidad de pelotudeces que dijeron en un año y medio. No me da la vida para eso. Y seguro que va a ser un best-seller. Porque usted había dicho justamente cinco días antes, yo no sabía que no hacer cola era un delito. Y salió el otro a decir, hicieron la cola y llegaron primero. Ustedes son impresentables. Impresentables. ¿Y sabe qué tiene de malo este gobierno, señor? Que se parece tanto al gobierno de Isabel Perón. Por supuesto, al final va a ser otro porque maduramos. Pero las incoherencias. Le falta un brujo como López Rega. Pero ya tiene los cobardes que se rajan. Realmente lamentable lo suyo. Yo pensé que iba a ser un papel un poco más digno. Yo pensé pedo. Yo pensé que había un papel un poco más digno. Yo pensé que iba a ser un papel bien tan per équilibrado. Yo pensé que iba a ser un papel un poco menos que independiente de suspense. Yo pensé que iba a ser un papel un poco más digno. Yo 생각é que iba a ser un papel un poco más digno. Sin embargo, por supuesto,